¡Suscríbete al canal! Soy solo un punto en el cielo que ya no se puede apreciar Soy una radio sin filas que ya no puede funcionar Soy una estrella en el cielo que ya dejó de brillar Soy yo Soy yo Soy un cohete sin rumbo que no volverá ya jamás Soy como una montaña que aguanta cualquier vendaval Soy como un disco rayado que va repitiendo igual Soy un payaso de circo atiendo dobleza de mal Soy yo Soy yo Soy una telepatía que solo me queda al capón Soy una carta sin señas, sin señas y sin escritor Soy una estatua del parque a la que nadie ayer visitó Una guitarra sin puertas y un corazón sin amor Soy yo 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 Y será todo distinto, sin promesas de papel, con el viento acariciando nuestra piel. Más allá del horizonte, atravesando un mundo más, partiremos sin promesas de papel. Y será todo distinto, sin promesas de papel, con el viento acariciando nuestra piel. Más allá del horizonte, atravesando un mundo más, partiremos sin promesas de papel. Más allá del horizonte, atravesando un mundo más, partiremos sin promesas de papel.